Y para combatir la inseguridad ciudadana, la Municipalidad de Lima entregará 10.000 motos a la Policía Nacional. Se estima que en las próximas dos semanas se firme el convenio para proceder con la renta de las unidades. Nosotros vamos a darle motos a la Policía Nacional para que se hagan pares con serenazgo nuestro y distrital, también de todo Lima. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que en las próximas dos semanas se firmará el convenio con el Ministerio del Interior para ceder en uso motocicletas a la Policía. Va a entrar a consejo ya el proceso de concurso público nacional e internacional para tener las 10.000 motos que prometimos en campaña. En coordinación con la Policía Nacional, la Municipalidad de Lima busca garantizar el patrullaje integrado en la ciudad y disminuir los índices de inseguridad. Para que las 24 horas del día tengamos presencia en las zonas donde hay más delincuencia, principalmente en la falda de los cerros de Lima, donde no hay presencia policial. Esta medida priorizará distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y San Martín de Porres. Siempre dentro del concepto de patrullaje integrado, no puedo mandar un sereno solo, tiene que ir con policía al lado, porque policía tiene armas. Los vehículos contarán con alta tecnología GPS. De esta forma, una central de seguridad podrá monitorear en tiempo real la labor de los serenos. Van a ser entregas por lotes, mil motos y luego mil por mes, pensamos. Pero antes de fin de año tenemos que tener las 10.000 motos para repartirlas por todos los distritos de Lima. El burgo maestro indicó que la renta de esta flota estaría entre los 20 y 25 millones de dólares.